Este mes de junio, San Antonio de Flores, el paraíso, se prepara para festejar en grande Su Ferisab 2024, en honor a su santo patrón, San Antonio de Padua, del 12 al 16 de junio Sí, lucida y espectacular feria, miércoles 12 de junio, presentación de banda San Marqueña y recreovía infantil Jueves 13 de junio, alborada en honor a San Antonio de Padua, procesión y misa en honor al santo patrón Monta y Correa de Toros, Coronación Infantil y Gran Fiesta Bailable Viernes 14, Triangular de Fútbol Intercolegial, Monta y Correa de Toros, Coronación Miss y Mister ITM Grupo Musical Unión Rock Y Gran Fiesta Bailable con Energía Estéreo Sábado 15 de junio, desfile de carrozas, desfile hípico Tendremos a Ritmo Catracho, amenizando Grupo Musical Costa Azul con su Agüita de Coco Monta y Corrida de Toros, amenizada con Gavilanes del Oriente Elección de Señorita Ferizot 2024, presentación del Bronco y del Buki Catracho Y Fiesta Bailable con Grupo Musical Costa Azul Domingo 16 de junio, Encuentros Deportivos, Santa Eucaristía, Show de Motos, Monta y Corrida de Toros Y cerraremos con el espectáculo Totan de Honduras, Los Silver Star Si en el Gran Carnaval, te invita su gran alcalde municipal, Pedro Starling Cáceres Funes Y la Corporación Municipal, allá nos vemos familia